3, 6, 5 Bien, está lloviendo, necesitamos un techo Y para eso voy a hacer llover la pasta No money, 2 más 2 son 4 Mi nombre es Primer Dan, dale ese el beat Mis fans lo suben en la red, yo lo subo en la calle Lo descargan en la calle y en las pistas de baile Sicario chupa sangre, yo absorbo almas Mi amigo Casey O trae ese rompa acá Todavía le sigo pero ya no soy el crío Que trapicheaba polvo dentro del recinto Ahora todo el backstage, talk talk en mi camerino Mi pana Buda los para y no pasan sin un coño Tenemos mucha cara, otro palo, otro rollo No me importa que mis felas quieran follar lo que follo Me las sudan las mujeres y cuánto dinero tienes Tengas lo que tengas, siempre tendré lo que quieres Yo soy dueño de mi vida y es lo más caro hoy en día Aunque te cortes las venas tú no eliges na' Lao a lao del hemisferio tengo barrios bla 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 Vivo de mis yonkis más que dos de guindel rap Clic descarga, la merca se carga El chito no tarda, el beat no tarda Algo que decir bien, dímelo a la cara Cubro mi espalda, rollo gran pantalla Clic, clic, clic descarga, la merca se carga El chito no tarda, el beat no tarda Algo que decir bien, dímelo a la cara Cubro mi espalda, rollo gran pantalla Malo como la mala, pero en nombre y apellidos Amado por mi madre, por mi padre y por mí mismo Vístete de mago en la portada de tu disco Magia es lo que hace falta pa' superar el mío Un milagro, mi aca pudre dientes tanto más que el sarro Mejoro los estéreos, tuning en cada carro Hago que tu novia deje de comerte el tarro Y te coma la polla pensando en mi claro Cien botella es la leche, le enseño castellano a calle 13 Pa' ver si hace abuelo a daddy yankee Mientras bajo brugal con factor primo y ari Tan y tan fresco que mi joyería es hielo South 5, mi saga da miedo Marcas en mis hombros por el peso de Madrid Reventando la mochila y tu culo de mandril Terror vuelve a la tele, 11M En las noticias de las 2 y de las 9 Lo que no es noticia es que mi fajo crece Y vuelco a un rapero de mierda cuando me apetece Pincharme en radio es negocio y genocidio Península, islas oscuras por cuellos partidos Sin semáforos, soy de infarto El crash en vivo, llévate la mano al pecho Liriqueo himnos Clic, clic, descarga, la merca se carga El chito no tarda, el beef no tarda Algo que decir bien, dímelo a la cara Cubro mi espalda, rollo gran pantalla Clic, clic, descarga, la merca se carga El chito no tarda, el beef no tarda Algo que decir bien, dímelo a la cara Cubro mi espalda, rollo gran pantalla Todesta ropa, darada, darada, daệt Swatch 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 Gracias por ver el video.